¿Alguna vez? ¿Alguna vez viste algo así? Hace mucho no, me ponía nervioso mirando desde afuera. ¿Y desde adentro? Porque yo puedo decir mil cosas, Ariel también, pero ¿cómo lo vivís vos? ¿Cómo es ese momento? ¿Qué pensaste, por ejemplo, cuando hizo el gol? El último, el del penal. No, nervios muchísimo, pero disfrutándolo de estar acá y por suerte pudimos ganarlo. Felicitaciones y sigan así porque la verdad que son los mejores. Gracias.